¿Quién me va a decir a mí que acabaré junto a ti? Si yo pensaba que para amar había que sufrir Yo no esperaba que tu cara fuera una espina clavada Y si me falta tu mirada no quiero reír Y menos mal que he conseguido reformarme de verdad No será por no haber pensado esta vida me va a matar Eres cita, eres arte, eres tú mi preferida Gracias por quedarte Desde siempre me he preguntado si al final triunfa el amor Y si yo estaba destinado a vivirlo mucho mejor Había tirado la toalla pero ya no me esperaba Que el universo fuera a constirar para juntarme a ti Y menos mal que he decidido dejar lo bueno pasar Después de todo y sin embargo esta vida nos va a matar Somos vida, somos arte, somos pura ideografía Juntos somos aire Eres vida, eres arte Eres tú mi preferida Gracias por quedarte